Otorgamiento de la medalla de honor de la Asamblea Nacional en Oro a las y los trabajadores de la salud de Nicaragua. Resolución Junta Directiva número 09-2020. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República en Nicaragua, considerando, primero, que esa atribución de la Asamblea Nacional, crear y otorgar sus propias órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 138, numeral 15, de la Constitución Política de la República en Nicaragua, y el artículo 33, numeral 37, de la Ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua. Segundo, que la Asamblea Nacional reconoce la ardua labor heroica que realiza el Gremio de las y los trabajadores de la salud en el frente de la lucha contra la pandemia decretada del COVID-19 y todas las enfermedades, respondiendo con dedicación, esfuerzo, atención humanizada, cariño, compromiso y labor patriótica al cuido, recuperación y bienestar de todo el pueblo nicaragüense. Tercero, que es meritorio reconocer el modelo de salud familiar y comunitaria, implementando por el gobierno de Nicaragua y fortalecido con mucho esfuerzo por las autoridades, trabajadoras y trabajadores de la salud en beneficio de todas y todos los nicaragüenses, desarrollando mayores capacidades de respuesta ante las situaciones sanitarias. Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, resuelve, primero, otorgar la medalla de honor de la Asamblea Nacional en oro, a todas, todos los trabajadores y los trabajadores de la salud de Nicaragua, por su entera dedicación al cuido, recuperación y bienestar de las y los nicaragüenses. Particularmente, en reconocimiento por el esfuerzo sobrehumano que cada trabajadora y trabajador de la salud ha empleado para batallar contra la COVID-19 en este año. Segundo, entregar la medalla de honor en oro de la Asamblea Nacional y un ejemplar original de la presente resolución a una representación del Gremio de la Salud por la Junta Directiva en sesión especial en conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores de la Salud el día jueves 6 de agosto del corriente año. Tercero, publiquese la presente resolución en la Gaceta Diario Oficial. Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Reuniones de la Junta Directiva Edificio Presbítero Tomás Ruiz a los 30 días del mes de julio del año 2020 firma Doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés Presidente de la Asamblea Nacional Gloria Raquel Dixon Braudigan Secretaria de la Asamblea Nacional Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!